Sí, bueno, hay algunos a los que les ha ido muy bien, muy bien, pero dicen, bueno, hasta acá han llegado. Viste que dice que hay que saber retirarse a tiempo. No, no, pero puede... Rubén García hoy cuando estábamos en la reunión decía eso, decía, tiene para rato este muchacho, hijo. Puede ser como la típica me voy y no me voy, viste, como a mago ahí o... Por ahora te podemos decir que salió el último, el último nuevo disco de Enrique Iglesias, pero el último porque dijo que no va a sacar más álbumes de su carrera y se debe esto motivado a que cambió el mundo de la música, la industria. Y bueno, Final Volumen 2 es un nuevo álbum que contiene 10 canciones y que entre ellas hay colaboraciones con Belinda, con María Becerra, que lo estuvimos contando cuando María Becerra hizo esta colaboración con otros artistas más. Dijo, el mundo de la música ha cambiado y ya no es necesario sacar discos en la forma en la que concebíamos antes. Sabés que de esto se habló muchísimo, hay muchos artistas que hablan sobre esto, lo que significa en el mundo de la música. Antes se hablaba de cuando se copiaban los discos del disco pirata, bueno, ahora que ya están las plataformas. Puede ser que esto sea también el pie para decir, bueno, no sacaré discos, pero sacaré desde otro lugar musical. Puede decir que hay una estrategia detrás. Para mí es un juego de palabras. Para mí también, Nasa. Porque la verdad es que está en un gran momento de su carrera hace mucho tiempo. Pero de verdad, y muy joven, y en un gran momento, y con un talento enorme. Obvio. Dios y María Sánchez. Va a seguir sacando en plataformas y va a seguir haciendo shows. Para mí va a sacar en plataformas, para mí va a hacer shows. Puede ser que esto sea también muy marketinero. Una vuelta, una vuelta de ese. Ojalá les dé una vuelta de ropa porque hay muchos fans en todo el mundo de Riquiglesias. Veremos qué pasa. Hoy se tiene que decir que salió el último disco de su carrera. ¿Significa que esto puede ser que deje de cantar? Puede ser que no. Dejá puntos suspensivos. Hay que dejar puntos suspensivos sobre esto. Yo te pongo las manos así. ¿Qué pasa? ¿Te gusta el cartón? Como él dice que pone las manos así, es así. Sí, pero no te está saliendo muy parecido. Sí, pero yo estoy agradeciendo al señor el anuncio. Que abrazo el doctor. Soy muy presente. ¿Te gusta Riquiglesias? Yo creo que Marina nos puede sacar de esto. Gracias a Dios. No puede haber tanta maldad. Ay, chicos.